¡Gracias! ¿Cómo se llama esa forma? Se llama botón de oro Buttercup es en inglés ¿En inglés como? Buttercup El balote no se les vaya a pegar para la casa pueden conseguir esto es como un palito de escoba y es perfecto, tiene un poquito más de peso que este PVC ¿Para la escoba? Sí ¿Para la escoba? No, no, no... No, no, no De no